¿Sabes lo que es un sinóptico? Un sinóptico es una propuesta que sugiere el horario con las asignaturas de cada nivel. En esta propuesta, puedes visualizar sección, asignaturas, sala, laboratorio y docente. Durante el proceso de inscripción de asignaturas, puedes seguir la propuesta del sinóptico enviado por tu coordinador de carrera para evitar conflictos de horarios y cupos. Recuerda guiarte por tu malla curricular. Si no la tienes, descárgala a través del portal de experiencia Vivo Duos. Además, a partir del 2022, los módulos pedagógicos tendrán una disminución de 45 a 40 minutos. Según tu horario, entre algunas asignaturas, podrás tener recesos de 10 minutos, lo que te permitirá realizar el cambio de sala sin problemas. ¡Gracias!